Con el objetivo de reforzar el lavado de manos y prevenir enfermedades infecciosas, se realizó una conferencia sobre la importancia de esta simple acción en el Hospital General de Mazatlán, Dr. Martiniano Carvajal. En el Auditorio Jesús Cumate de este nosocomio, se reunieron médicos, enfermeras, pasantes, estudiantes y personal de intendencia para conocer qué tan importante es prevenir las infecciones intrahospitalarias. Sirenia Burgara González, enfermera del área de neonatos, señaló la importancia de evitar la transmisión de infecciones, pues las manos son portadoras de múltiples gérmenes que no se ven a simple vista. Con esta técnica, ¿nosotros qué vamos a favorecer? Vamos a favorecer la recuperación más temprana del paciente que ingresa y no alargar los días de un hospital por una omisión que comete el mismo personal que está a su cargo, el no lavarnos las manos. Informó que las personas que incumplen con esta acción es el personal médico. Es por eso que esta campaña debe de ser permanente, ya que es una medida simple y efectiva para prevenir el contagio de infecciones entre una persona y otra. Son cinco momentos que los tenemos que hacer para que sea un buen lavado de manos y el tiempo que debe de durar, que es de 40 a 60 segundos, no es mucho el tiempo que nos pide para que nos hagamos un buen lavado de manos. Y los momentos, pues es los dos antes y los tres después, antes de entrar en el entorno con el paciente y después de hacer cualquier procedimiento, tenemos que hacer el lavado de manos. Finalmente, el personal que asistió a la conferencia se les mostró un video que promueve la importancia del lavado de manos. Este mismo video se les mostrará a los pacientes que se encuentran en el área de consulta externa de este hospital. Gracias por ver el video.